Se te hizo fácil terminarme y despedirte Prontito luego dices que te arrepentiste Si eso es cierto no me importa pero ven Porque me entero de todo y ya quiero que termine Eso es lo malo de que tengamos amigos En Comunilla yo siempre todo dice Para que veas que soy muy buena persona Vengo a darte un consejo ojalá que lo utilices Ya no me mandes decir Que me quieres que te duele estar sin mi No ganas nada solo río a carcajadas Ya en las reuniones eres el hazme reír Ya no me mandes decir Que aun me amas ya nadie te cree nada Cierra la boca te lo digo en buena onda Que solo siento lastima por ti No estoy jugando es muy en serio lo que digo Lo dice claro y muy sincero el dicho antiguo Que esa chancla que un día yo la tiro Ya nunca de los muras la recojo y me olvido Ya no me mandes decir Que me quieres que te duele estar sin mi No ganas nada solo río a carcajadas No ganas nada solo río a carcajadas Ya en las reuniones eres el hazme reír Ya no me mandes decir Que aun me amas ya nadie te cree nada Cierra la boca te lo digo en buena onda Que solo siento lastima por ti Ja no me mandes decir CC por Antarctica Films Argentina